Si Dole una mano arriba Bimbi, bimbi Este va a vano en sepa Ey Bueno, monta que vamos a hacer Primero, quiero Quiero agradecerles a todos ustedes Reza del Guerrero Siempre ha sido Un personaje importante Importante en nuestra actividad Y aquí entra nuestra actividad Y más ni menos que aquí Como siempre, mi gran amigo Mi gran hijo, mi gran alumno Mi gran hermano, mi hermano, muchas cosas Mi productor Nuestros sostenes Para llevar a cabo un proyecto Para el estado de Guerrero Y, bueno No podíamos ir más allá Así como la Secretaría de Cultura Así como un hermano tan grande Que se llama Mauricio Leiva Subsecretario De Cultura A mi amigo Chucho López Baza También es un grupo federal Que están constantemente activos Y moviéndose Me parece que hemos atablado una relación De coincidencias De intereses reales Reales Y a sentirlo Y a entenderlo Que el arte La cultura Es vital El movimiento ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina de Guaguancó El otro día vi El otro día vi